Géminis, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Me da mucho gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico. Ahí está nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión vamos a ver cómo está expectada tu energía para el mes de agosto. Va a ser una lectura mensual. Vamos a ver qué mensajes, consejos, guías, todo lo que dejen ver sus maestros ascendidos. Y recuerden que esta lectura es para su signo en Sol, Luna, Ascendente, Venus y todo lo que les conecte con su signo de Géminis. Va a ser mensajes específicos, puntuales. Otros puede que sea una guía más elevada. Así que recuerden tener muy acentuada su intuición para tomar lo que es para ustedes. Lo que no, simplemente dejarlo pasar. Me da mucho gusto estar con ustedes porque tenía un ratito que no compartía video. Justamente tengo un aviso importante que compartirles, pero lo dejamos al final del video, ¿les parece? Sobre los próximos videos y uno que otro aviso sobre el canal. Iniciamos elevando la frecuencia vibratoria. Ahora sí pueden cerrar sus ojos, acostarse, sentarse y relajarse. ¿Cómo se sientan más cómodas o cómodos, Géminis? Iniciamos. Conectámonos con la energía de Géminis en estos momentos, aquí y ahora. Géminis, Géminis. Conectámonos con la energía de Géminis en estos momentos, aquí y ahora. Conectámonos con la energía de Géminis. Conectámonos con la energía de Géminis. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, Géminis. Hay mensajes que, si te soy sincero, no dejaron muchos, pero dejaron unos muy contundentes. De hecho, puede que no te dé mucho gusto escucharlos, pero te dicen que no corras. Hay señales que te están pidiendo que te detengas, que te frenes, que pienses un poco más las cosas antes de hacerlas o comprometerte con algo más grande, literalmente con algo muy comprometedor. Es muy claro este mensaje. Aquí yo veo que muchos pueden estar recibiendo señales en su cuerpo. Me hablan mucho del lado derecho del cuerpo. A este lado derecho, la filosofía asiática, los sistemas medicinales e incluso orientales se refieren al lado derecho del cuerpo como el lado masculino. Y el lado izquierdo, el lado femenino. Estas señales están también enfocadas a una conexión con algo, digamos, como un aprendizaje familiar. ¿Qué significa esto? A lo mejor tú estás pensando pedir un crédito, un préstamo, o algo que sí te involucra, te compromete a largo plazo. Y en ese momento estás recibiendo señales que no lo hagas, que te esperes un momento. ¿Por qué? ¿Por qué del lado derecho? Porque puede que haya aquí un aprendizaje de tu lado paterno. A lo mejor tu padre tuvo una deuda, tuvo un aprendizaje difícil que le costó años, que le costó mucho tiempo superar. A lo mejor se endeudó mucho, a lo mejor, no sé, incluso se vio comprometida su salud al momento de firmar algo por el estilo o algo parecido. Aquí hubo una afectación, que es lo más importante. Y estas señales te están advirtiendo de que no lo hagas, que te esperes un poco porque podrías estar repitiendo la misma historia. Aquí hay una ley del karma muy acentuada. Eso también te va a dar calma, digamos, sé que al principio no, porque hay un querer correr, hay un querer hacer las cosas, pero si tú te das ese tiempo de respiro, si cambias esta mentalidad, si cambias el enfoque, si es algo que realmente puedes prescindir de esto, va a traerte una calma, pero a largo plazo. Eso no lo entenderás al principio, después ya te darás cuenta de la gran decisión que tomaste al esperarte un poco. Sé que todavía son mensajes muy generales, hablan muchísimo de esto, de no correr, estar muy atentos, atentas a estas señales, pero bueno, vamos aterrizando todo. Recuerden que vamos de lo general a lo particular. Vamos a ver un mensaje para su signo Géminis, que va a ser como un mensaje que va a alumbrar todo su mes de agosto. ¿Qué mensajes, qué señales les dan el oráculo de ángeles? Un oráculo angelical. Ángeles, dioses y diosas para Géminis, en esos momentos, aquí y ahora, no hablan mucho de un signo de cáncer, un elemento agua, ¿vale? Tomen esto como les resuene. Quizá ser una persona que va a estar dando apoyo, o al contrario, quizá es una señal para poner una cierta distancia. Esto va a depender mucho de los mensajes que dejen ver con las cartas. Saber qué mensajes les dejan ver para Géminis, mes de agosto del año 2023, aquí y ahora. Mira, solo una carta. Diosa de la protección psíquica. Muy, muy acentuado y... No, acentuado no. Muy pertinente en este momento. Muy necesario y tiene que ver con lo que veíamos. Lo que crees es lo que generas. Si tu mente, si tu corazón, si tu alma no está preparada para este sí, para este compromiso que está por hacer, no lo hagas, porque tu mente terminará por atraerlo. Y no solamente eso. Hay una memoria celular. Hay algo que, pues, justamente pertenece a todo este constructo del registro akashico. Una memoria ancestral. Una librería etérica. Registros de tus antepasados, de tus descendientes también, sin tiempo ni espacio. ¿Por qué digo esto? Porque es justamente eso. Lo que está pasando ahorita. Una oportunidad del cambio. Y si no tienes cuidado con las acciones o los compromisos que estás por formalizar, podrás estar volviendo a firmar este contrato. Volver a tener que pasar por una experiencia que ya podrías evitar. Podrías estar obteniendo ya un aprendizaje. Y de esta manera, sé que suena muy fácil, pero liberarte de esta atadura. El karma muchas veces es una atadura. El karma no es ni bueno ni malo. Va a depender mucho de cómo tú lo vas a vivir, qué enfoque le vas a dar. Y también qué es lo que le rodea. Recuerda que el karma tiene tres etapas. Cuando nace la intuición, digamos el primer chispazo. Cuando sucede, qué es la acción. Y también cuando ya finaliza, qué es la estela. Qué es lo que deja esta situación. Todo eso es un karma. Así que va a estar muy acentuado. Yo veo que van a tener también una oportunidad de entenderlo. Y de... Es como incluso como una corazonada. Cuando están por firmar algo. Cuando están por incluso iniciar una nueva relación. A lo mejor un nuevo trabajo. Algo ahí les va a dejar saber algo como... Cuidado. Aguas, ¿no? Aquí en México se dice mucho eso, ¿no? Como aguas. Ten cuidado porque va a ser algo donde vas a tener que estar muy presente. Muy presente para quizás sí firmar. Quizás sí, digamos, comprometerte. Avanzar. Pero con reservas y también con mucho cuidado. Si es algo necesario, avanza con cautela. Y si lo puedes evitar. Si puedes, digamos, optar por otro método. Otra vía, honestamente, te diría que lo intentaras. Que buscaras otras alternativas. O simplemente fueras descubriendo qué involucra todo esto. Sé que suena todavía muy general. Pero vamos a ver qué mensaje les dejan ver las cartas. Vamos a ver. Con oráculo angelical de sanación con ángeles. Va a ser una visión muy elevada. Como está espectado Géminis para el mes de agosto. En esos momentos. Aquí y ahora. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Ataduras tal cual. Una atadura. Una atadura que es un karma que no necesariamente viene de ti. Me hablan mucho de este linaje paterno. Una, ya sea por tu familia paterna. A lo mejor cómo te cuidaron de pequeños. Quizá tú estás a punto de repetir lo mismo. Si tienes hijos. ¿Cuál fue tu relación con tu padre? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar? ¿Y qué estás repitiendo tú también? Digo como padre. Porque la energía que está en este momento. Pero si tú eres mujer o te identificas como tal. Puede que tu relación con tu padre. Con un abuelo. O incluso con tu matrimonio. Esté dejándote ver mucho en este momento. Y no solamente la carta de lo que crece. Lo que generas. Te dice que pues lo que tu pensamiento visualiza. Imagina. Termina por atraer. También te habla de una ley del espejo. Hay una frase que se dice mucho. Que es lo que te choca. Te checa. Lo que te molesta de otras personas. Tú también tienes un poco de eso. Si tú ya lo hubieras trabajado. Te daría igual. Sea bueno o sea malo. Tú sabrías cómo transmutarlo. Cuántas cosas pasan en la calle. Y cuántas de ese todo. Cuántas tú visualizas. Cuánto te das cuenta. Es todo eso. Hablan mucho que la parte digamos más. Llamémosla como. Es que mira. Tu mes se ve tranquilo. No se ve difícil. La verdad. La parte más digamos baja. Por así llamarla. Que tampoco es muy baja. Es para mitad de mes. Como por ejemplo. Me dicen mucho el 13. El 13 de agosto. Del 11 al 14 de agosto. Va a haber momentos. En los que tendrás que conectar. Sí o sí. Con qué. Qué es lo que vas a terminar. Por atraer. Aquí hay algo que te tienes que liberar. Ya vamos a ver. Si realmente tienes que cortar con algo. O simplemente es una conexión. Energética. Con lo que tú. Piensas manifestar. Vamos a ver. Qué mensaje les dejan ver. A Géminis. En estos momentos. Aquí y ahora. Con el Tarot Readerweiter. Espíritu Sabio Radiante. Para el mes de agosto. En estos momentos. Aquí y ahora. Van a ser mensajes ya mucho más puntuales. Muy específicos. Y vamos avanzando por partes. Ok. Ay Géminis. Tomaste decisiones. Que no fueron lo más. Uff. La mejor decisión. Tal cual. Puedo. Puedo. Decirlo con. Con certeza de que. Algo. Te vas a estar arrepintiendo. Desafortunadamente. Digo desafortunadamente. Porque es algo en donde. Pues tú estabas muy emocionada. Emocionado. Tú decidiste confiar. Recuerda que esto únicamente es un parámetro. Tú tienes. Tu vida está en tus manos. Tus acciones. Tus. Lo que quieras cambiar. Lo que quieras mejorar. Esto únicamente es una guía. Vamos a ver. Qué mensaje les dejan ver. Con un oráculo francés. Para Géminis. Me hablan mucho de un Tauro. Un Tauro. Presente. Con ganas. En estos momentos. Aquí y ahora. Géminis. Como está respetado para agosto. Mes de agosto. Ay, ay, ay. Ya te decía que era un mes tranquilo. Pero espiritualmente. Digamos. Con una visión más elevada. Sí. Es algo que puede pasar. No desapercibido. Pero sí. Digamos. Este. Planeado. A ojos elevados. Para Diosito. Esto es algo necesario. Es como un crecimiento personal. Desarrollo de personaje. Como lo quieras llamar. Pero. Este. Sí hay varias etapas importantes. Ahora sí. Vamos por partes. Principio de mes. Primeros días de agosto. Hay una situación. En donde vas a tener que cambiar algo. Puede que incluso pierdas tu trabajo. Puede que pierdas una perdonidad. Voy a serte honesto. Porque es como. Lo dejan ver las cartas. ¿Vale? Pero si tú sabes que no conecta contigo. Déjalo pasar. Simplemente. No lo agarres. Lo. Encajes la fuerza con tu vida. Porque pues esto estaría afectando. De una manera. Ya vemos. Lo sería una ilusión. No es algo que te toque vivir. Es algo necesario. Es algo importante. Y es decisivo. Como les digo. Y no nada más para tu signo. Géminis. Si tienes ascendente. Si tienes otra conexión con el elemento de Tauro. Te invitaría a que escuchara su lectura. Porque puede que un mensaje te resuene. Hay mensajes muy parecidos. Aquí hay un karma. Muy acentuado. Ya lo hablábamos hace un momento. Con estas etapas del karma. Me parece que sí fue con tu signo. Es muy importante tener muy presente esto. Porque se te está presentando la oportunidad. De decidir qué es lo que vas a hacer. Está en tus manos. Es necesario que te caigas en este mes. Géminis. Así que no tengas miedo de intentarlo. Tienes el sí y el no. Veo que para muchos va a ser en la cuestión. Tal cual amorosa. Sentimental. Hay algo que quieren hacer. Pero. Digamos. Tienen que cortar con algo que ya tienen. Para poder acercarse a esto nuevo. Mira. No te voy a predisponer. No voy a. No voy a mentalizarte. Simplemente digo lo que veo. Es posible. Que lo que tú cortas. Para acercarte a algo mejor. O algo que tú amas. O quieres realmente. Puede que a esto nuevo. A lo que estés llegando. No sea correspondido. O no sea a la primera. Tendrás. Tendrás que esforzarte más. Son mensajes un poquito desalentadores. Hay que esforzarse más de lo que imaginas. De lo que esperas. Pero la recompensa estará a futuro. Sí. Yo veo que la recompensa va a caer principalmente en un aprendizaje. Y en decir. Pues bueno. Lo intenté. Ya no me arrepiento de no haberlo hecho. Ese va a ser tu. Tu moraleja. Para este. Para este mes. Tal cual. Géminis. Te leo la primera carta que salía. Lo que crees. Es lo que generas. No veo yo tal cual. Que va a ser tan fácil. Como esa frase. ¿No? De. El pobre es pobre porque quiere. Y simplemente porque quiere. Quiere ser rico. En este mes será rico. Y todo va a ser genial. Géminis. Fin de la lectura. No. Las cosas no van a funcionar de esa manera. Esto está ayudándote a entender. Esencialmente. Qué es lo que quieres para ti. Estos mensajes. La verdad es que no son. Muy contundentes en el dinero. En el trabajo. O en el amor. Que si te soy sincero. Ahorita lo vamos a hablar. Pero. De hecho. No son muy alentadores. En ese sentido. Hay una dificultad económica. A principios de mes. Sin embargo. Tiene un compromiso. A largo plazo. Pero con tu energía espiritual. Hay una decisión. Que vas a tomar. Como con un juicio. Vas a estar tal cual. Como en un tribunal. Con algo legal. En donde las cosas. Aparentemente salen a tu mayor bien. Pero otras personas. Van a querer vengarse. O hacerte daño. De alguna manera. Esto va a salir. Digamos. Respetando. Una justicia. Esto es. Digamos. Honesto. Tu voz. Fue escuchada. Como te decía. Las cosas. Salieron como tú querías. Hasta cierto punto. De una manera. Un poco egoísta. Porque así es. Como tú querías. Y estabas aferrado. Esto también te digo. Corresponde a algo que tenía que hacer sí o sí. Porque es algo justo. Sin embargo. Cuando tú pides un deseo. Cuando tú conectas con tu naturaleza. Y dices. A ver. Yo quiero vivir esto. Porque yo me lo merezco. Las cosas no salen de esta manera. Porque no exploran. No dan permiso. A liberar todo tu ser. Digamos. Al disfrutar de todas tus capacidades. Mira Géminis. Ahorita. Ahorita. Este. Es que la verdad. No sé cómo decírtelo. Porque hay dos cosas muy importantes en tu lectura. Uno. Lo que tú estás por vivir. En un plano muy terrenal. Muy material. Muy físico. Y la profundidad espiritual que esto tiene en tu vida. Es un gran impacto. Y créeme que. Que sí es grande. Me parece que vamos a empezar por lo terrenal. Voy a ir muy rápido. Para que nos dé tiempo de ver todo. De ver todo el panorama. Así que. Puedes tomar nota si quieres. Voy a ir muy rápido. Los primeros días de agosto. Del 1 al 5. Hay escasez. Hay una dificultad. Que es necesaria. Porque es algo. Que como se hace. Ya lo mencionamos antes. Es un desarrollo de personaje. Es un aprendizaje de vida. Es un crecimiento espiritual. Es un evento canónico. Como tú le quieras llamar. Géminis. ¿Vale? Es algo necesario. Pero es un compromiso espiritual. Es como si tú firmaras este aprendizaje. Estos memes que salen tanto. ¿No? Como cuando tú estás firmando este contrato de vida. Pese a saber todas las dificultades. Todo lo que tendrás que hacer frente. Para poder desarrollarte espíritu. Y potencializarlo. ¿Ok? Esta dificultad es necesaria. Si no fuera por esto. No podrías vivir algo mucho más grande. No serías capaz de entenderlo. De apreciarlo. De disfrutarlo. Por eso esta carta es necesaria. La van a vivir posiblemente con un corte de trabajo. Una ruptura sentimental. Con una pobreza. Con una escasez. A lo mejor sienten que están tocando fondo. Los primeros días del mes de agosto. Y también finales de agosto. Los primeros cinco días. Y los últimos cinco días de agosto. Se vivirán con dificultad. Vas a sentir que estás tocando fondo. Ahora sí. Recuerda. A ojos espirituales. Esto tiene un mayor propósito. Hay un compromiso. Hay un anillo. Puede que incluso. Para quienes estaban en matrimonio. O esperaban una confirmación. Desafortunadamente. Las cosas no salgan como esperaban. A lo mejor no eran correspondidos. O se enteran de una posible traición. O infidelidad. Esta traición. Podrán enterarse. Posiblemente. Lo que es. Después del 15 de agosto. Mucho. El 16. 17 me dicen. O 19. Es una infidelidad. En la que ustedes se van a sentir traicionados. Van a sentir que fueron dañados. Que fueron apuñalados. A lo mejor que. Pues sí. En resumen. Fue traicionada su confianza. Esto es necesario. Es un juicio. Es algo necesario. Para lo que van a. Están por vivir. Pero ahora. Imagínense. Que ya están frente a esta persona. Frente a una situación. Ustedes salen victoriosos. Porque se respeta. Lo que es para su mayor bien. Tu mayor bien. Géminis. No el de tu pareja. No el de tu familia. No lo que esperan de ti. No. Lo que es para tu mayor bien. Pero este mayor bien. Muchas veces. No lo vivimos como queremos. Es muy fácil. Ejemplificarlo. Imagina que estás tomando un medicamento. Que no te gusta. Que sabe amargo. Que sabe bien feo. Pero que te va a ayudar a mejorarte. Es así de simple. No te gusta. Pero es necesario. Así se podría resumir tu lectura. Ok. Esto sucede mucho. Esto. Esto difícil. En donde posiblemente pases mucho tiempo en casa. O te sientas solo. Pese a que haya personas acompañándote. Mucho del 6 al 10 de agosto. El 7 por excelencia. Si pudieras pasar más tiempo en casa. En este día. Recuperar fuerzas. Estaría increíble. Porque tampoco puedes confiar en otras personas. Vas a recaer mucho en eso. Esta inseguridad. Esta desconfianza. Este dudar de todos. De los demás. Incluso salir a la calle. Y sentirte desprotegido. Sentirte vulnerable. Te va a obligar a pasar más tiempo en casa. Y también pasar más tiempo con tu ser. Esto es muy importante. Porque es muy bonito. Salen dos cartas que te conectan con esta esencia. ¿Cuál es tu naturaleza? Géminis. Tu elemento es el aire. Es, digamos, volar. Dejarse fluir. Todo lo que te conecte con lo que tú sabes que te gusta. Lo que quieres hacer o quieres ser. Esto es muy importante. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu voz? El ser. Conecta con eso. Con tus pasatiempos. Con tus hobbies. Y me dicen mucho que el día 13 de agosto. Hagas una meditación importante. Te compras una velita. Prendes un incienso. Un palo santo. Un copal. Un saumerio. Lo que a ti te guste. Pero que tenga esta calidad. O esta. Mucho me dicen. Este elemento aire. Que conecte con esta esencia. Que digamos. Que parezca. Que sí. Que crea humo. Eso es muy importante. Incluso a lo mejor un cigarro. Un cigarrillo. Cualquier cosa puede ser motivo para limpiar. De preferencia. Que sí sea algo positivo para tu salud. Y que no sea nocivo. Porque pues también tiene una vibración. Esto te va a ayudar muchísimo. A limpiar un espacio. O un área de trabajo. Incluso tal cual tu cuerpo. Pasarte saumerio por todo tu ser. Todo tu cuerpo. Todos tus cuerpos energéticos. Físico. Mental. Emocional. Energético. Astral. Todos ellos que ya conoces. Esto te va a ayudar mucho también. A limpiar todo tu ser. Limpiarlo de energías negativas. Y también pedir un deseo. Vas a pedir un deseo. El 13 de agosto. Y si no. Me dicen mucho. El 9. 11. Y 13. Tienes esos tres días. Escoge el que a ti te guste. De verdad. Anótalo Géminis. Porque créeme que lo vas a necesitar. Vas a tener que pedir algo. Con el corazón. Desafortunadamente. Hay cosas que no están dentro de este plan. Tienen que moverse. Tienen que cambiarse de lugar. Para que las cosas sucedan como tú quieres. Y eso es lo que va a pasar mucho. El día del 15 al 20 de agosto. Vas a vivir algo que va a llevarte. A una libertad. Pero una libertad a la mala. ¿Qué significa esto? Si estás en un triángulo amoroso. Si estás en una situación. En un amor. En una relación. De pareja. En un trabajo. O en un espacio. Donde ya no te sientes cómodo. Ya no te sientes traicionado. Que tu confianza fue violada. Todo esto. Tendrás que liberarte. Va a costar. Va a ser una nube en tu día. Tal cual lo tenemos así. Una nube en nuestra mente. En nuestro corazón. Las cosas. Puede que lo sintamos. Que únicamente van para mal. Esto. Se va a mejorar. Para lo que es el 20. 25. Vas a salir con amigos. Vas a intentar apartar esto. Es como si este problema. Esta libertad. Al principio. Te causara mucha angustia. Y no quisieras hacerle frente. Incluso no tuvieras valor. No tuvieras la energía necesaria. Así que lo dejas descansar. Unos días. Sales con amigos. Te das un tiempo de respiro. Sales incluso algunos días de vacaciones. Para muchos pueden estar haciendo esto. Hay un cambio de perspectiva. Van a intentar ver las cosas. De una manera también más abierta. Esa es la recomendación. Tengan mucho cuidado con el altruismo. Del 20 al 25. Si una persona les pide un favor. O algo en donde. Pues si se están comprometiendo. De una manera muy. Muy directa. Tengan muy presente. Que posiblemente. Las cosas no van a regresar. Así que háganlas de corazón. No. No confíen. En que esta otra persona. Les va a corresponder. Y si ustedes no están también. En la disposición. Pues no tengan miedo. En decir que no. Ahora sí. Ya que se dijeron un tiempo. Se distrajeron. Salieron con amigos. De vacaciones. A tomar aire fresco. Reuniones sociales. Todo lo que tú quieras. Ya después. Ahora sí. Hay que hacer frente. A lo que postergaste. Del 15 al 20 de agosto. Del 15 al 20. Se dio esta ruptura. Este choque. Lo dejas descansar. Porque te sientes incapaz. Incómodo. Y ahora sí. A finales de mes. Tienes que hacerle frente. Tendrás que ponerte una armadura. Y tomar una decisión. Tal cual. No lo digo yo. Lo dice tal cual. La carta de la espada. No es una espada. Es una cruz. Que te habla de los caminos. El número 22. El 222. Si puedes anotarlo. Y leer su significado. El día 28 de agosto. Te ayudaría muchísimo. Desde antes. Desde ahorita. Te podrá ayudar. Desde luego. Lo digo. Porque en ese momento. Cuando estés tocando fondo. Vas a tener que. Vas a sentir que. Vas a sentir que necesitas ayuda. De todas partes. Así que. Tomen estos mensajes. Como les resuene. Fui un poquito rápido. Esta fue la visión. Muy terrenal. Y para resumirlo. De una manera muy rápida. La visión espiritual. Los maestros. Imagina que. Allá arriba. Te están viendo tus guías. Tus maestros ascendidos. Tu angelito de la guarda. Se están. Se están celebrando. Se están abrazando. Por eso que estás viviendo. Pensa que tú lo vivas. Con dificultad. Con dolor. Porque esto. Te trae libertad. Te trae libertad. Géminis. Y tiene que ser a la mala. Desafortunadamente. Te va a tocar en este mes. Muy posiblemente. Para algunos. Vivirlo de esta manera. Para quienes vean este video. Y quieran prepararse. Desde luego. Podrán vivirlo de una manera. Más tranquila y relajada. Para esto. Va a ser necesario. El desapego. El desapego. Es muy curioso. Porque la verdad. Es que si dicen como. Ay. Pesa mucho. Yo lo digo. ¿No? Y yo entiendo. Que pues. No siempre da emoción. El terminar con una persona. El alejarte de un trabajo. Después de 15. 20 años. No sabes qué hacer después. No sabes cómo vivir. Pero créeme. Que cuando uno. Comienza a trabajar. Y darse un espacio. Un tiempo. Hay un crecimiento tremendo. Siempre estamos aprendiendo. Géminis. Así que. No te prives. No te. No te. No te. No te pierdas. De esta gran oportunidad. ¿Vale? Pues espero que les haya gustado su lectura. Esto es para tu libertad. Créeme que esto es para expandirte más Géminis. Así que. De todo corazón. Te deseo. La mejor de las energías. No te enfoques. En la envoltura. Enfócate en la esencia. En lo que quieres realmente. Por eso te decía. Que si pudieras escuchar la lectura de Tauro. Te ayudaría. A Tauro le decían. Que tuviera muy claro. Cuál es su objetivo. Cuál es su destino. Tú no te subes a un taxi. A un Uber. Y le dices que te lleva donde quiera. No. Tú tienes que decirle. A dónde quieres llegar. A la vida. A Diosito. A la energía en la que tú creas. A ti mismo. Es igual. No vas a la deriva. Tienes que decirle. Qué es lo que quieres atraer. Imagínate simplemente. Que ves tu vida pasar. Ves tu vida correr. ¿Cuántos años tienes? 80 años. 100 años afortunadamente. ¿Cuántos años tienes Géminis? ¿Qué lograste realmente? La vida. Hay veces que se pasa. Rapidísimo. Así que. Esto es de disfrutar. De no martirizarnos. Se dice fácil. Pero. Yo entiendo que hay un trabajo de por medio. Así que hay que vivirlo de la mejor manera. La libertad y la plenitud son tus palabras clave para estos días. Espero que les haya gustado su lectura. Y hayan razonado con los mensajes. Y ya para finalizar Géminis. Vamos a ver cuál es su espíritu animal. Y qué mensajes tiene por entregarles. En estos momentos. Aquí y ahora. Vamos a ver para su signo. Vamos a sacar dos cartitas. El primer espíritu animal para la primer quincena de agosto. Y el segundo para la segunda semana. Claro. Vamos a ver. Primer quincena de agosto. Para Géminis. Cuál es su espíritu animal en estos momentos. Aquí y ahora. El espíritu del puerco spin. Ok. Y la segunda carta. El pavo real. Qué bonitas cartas. Muy bien. Está muy sincronizado. Porque es el 4-8 y el 4-6. Esto también te está pidiendo. Que vayas con calma. Y que des un paso atrás. Para ver las cosas con más plenitud. Es lo mismo que venimos hablando. Una ruptura. Un alejamiento. Un desapego. Un soltar a una persona. Un trabajo. Una situación. Un evento. Lo que tú gustes y mandes. Va a costar. Pega. Pero cuando te alejas. Cuando lo ves con más perspectiva. Las cosas son mucho más claras. Ok. La primer carta. Es el puerco spin. Como te decía. Y te dice que es la hora del novato. No tengas miedo a ser un novato. A ser un aprendizaje. A ser nuevo en todo esto. Nuevo en la forma de vivir. Nuevo en la forma de experimentar. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Y de eso se trata la vida. Es una. Digamos. Una capacidad que todos los seres vivos tenemos. Una exploración. Una intuición. También un instinto. No tengas miedo a dejarte llevar por este instinto. La segunda carta. Para la segunda quincena del mes. Es el espíritu del pavo real. Y te dice. Déjate llevar. Déjate llevar. Todo está bien. Todo está respetando un plan divino. Algo mayor. Algo digamos trascendente. Ya te decía yo. Tus ángeles. Tus arcángeles. Están expandiendo todas tus esferas de la vida. Tus capacidades. Tus aptitudes. Y puede que lo ibas con un poco de escasez. Con dificultad. Tocando fondo. Abandonando gente. La cuestión económica. También puede que no esté en su mejor momento. Tengas que apretarte mucho el cinturón en estos días. Para quienes le resuene. Para los que no. Lo agradecería de verdad. Felicidades. Felicidades. Y hay este. Pues muchas felicidades. Si esta cuestión no les resuena. Y me dicen. No. Pues que yo soy Géminis. Y este mes me fue de maravilla. Perfecto. Genial. Este no era su mensaje. Pero quizá uno que otro por ahí sí. Así que vayan trabajándolo con tiempo y con calma. Si ustedes están en equilibrio y en armonía en este momento. Perfecto. Dense esta oportunidad de paz. De tranquilidad. De ir mejorando en sus capacidades y en sus áreas también de oportunidad. ¿Vale? Siempre podemos mejorar. Y no tengas miedo. Porque esto es para expandirte nada más Géminis. Pues bueno. Espero que les haya gustado su lectura. Eso es todo en esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarme hasta esta parte. Y les comento el aviso que les mencionaba al principio. Como ya se habrán dado cuenta. Me tardé un poquito en subir en esta ocasión los videos. He tenido algunas complicaciones en el espacio de trabajo. En aquí mi mesita. Ha habido mucho ruido afuera. Ha sido un poco problemático lo que es la grabación. Y también energéticamente no he estado digamos al 100 para hacer la lectura. Para que sea una lectura lo más certera. Lo más conectada posible. Por lo mismo no estoy muy seguro de cuáles van a ser mis tiempos en un futuro. Así que les subo esta lectura del mes de agosto. Escúchenla cuando la necesiten. Tienen pues sí 30 días para escucharla. Así que pues no me puedo comprometer para los próximos videos. Intentaré grabarlos. Por lo menos versiones rápidas. Pero también estoy trabajando en otros videos que no me piden estar sentado en un espacio con silencio. Y ya se los compartiré porque me da muchísima emoción. Aprovechando estos espacios. Siempre hay áreas de oportunidad. Siempre podemos mejorar. Y ahí tengo un librito con un gran mensaje que quiero compartirles muy pronto. Así que muchísimas gracias por estar al pendiente y por toda su comprensión. Por todos sus mensajes bonitos y por su apoyo al canal. Gracias por esperarme. Ya les estaré compartiendo más info muy pronto sobre este video que pues espero subir en estos días. Pues bueno cuídense mucho y como siempre Géminis. La mejor de las energías. Que así sea. Así es. Y hecho está. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!